Ok, empezamos ¿Esto es Winner's Finals? Oh, empezamos la Winner's Finals ¡Ay, qué chingados! Tenemos a nuestros dos grandes jugadores SC Leaf Y SC Airo Que tuvo su conversión magistral De Nick Es el mismo güey que Airo con la misma changa castrosa Pero es divertido Tengo que leer eso con más tiempo ¿Qué podemos comentar de este match? La verdad no sé mucho, llevo mucho tiempo perdido Por si no me identifican Yo soy SC Seven Llevo tiempo que no vengo a los torneos Pero Pues aquí estoy Vine y la verdad estoy algo perdido Por ahora Sé que Lee sigue haciendo esas puercadas Con sus Edge Quartes Son muy buenos Downer a Fer Kitch tiene muy bien Bueno, Glick tiene muy bien Plantado ese Edge Quart de siempre Y ahora está poniendo problemas a Airo Intentando el Fustle Pero no le salió el Shorthop Para volver a resetear con Nerd Vamos a ver cómo puede buscar a esto ¡Ah! Excelente Ese va a crear suficiente Para terminar con el Stock Y termina Bueno, empezando la vida un poco parejo Este juego nuevo Ahora Veo que Airo Tiene que empezar a cuidarse mucho Porque ya está subiendo bastante de daño Que al mismo tiempo Ese le sirve Ese Rage le sirve para poder matar a Peach Con un Ding Dong En tal vez 59 60 de daño Y Que buen Shorthop Rabanito Y luego Fer Muy buen condicionamiento Ahí tirando el Neutral B Para cazar ahí El daño Atinémosle ¿Qué puede hacer Airo en este momento Para matar a Lee? ¡Ah! Siento que va Oh, bueno Lo agarró con el hit Para el otro lado Está en muchos problemas Airo en este momento Oh, de café No, Ner Eso estuvo muy bonito Qué rico, la verdad Estuvo delicioso No, ma Yo quiero ver eso Pero estoy narrando ¿Entró Ramos? ¿Al desmadre? No, ma Así de esos de Ramos Mincha Ramos y sus triggers cabrones Saludos Ramos Esperamos tu respuesta ¿Qué es un Ramos? Bueno, empecemos a narrar la match Sabemos que es el segundo juego Y Ay, ese smash pega bien rico La verdad Ya murió La verdad Este Ya déjalo Ya no da oro Oh, qué demonios Qué porquería se está haciendo Esta princesa de mierda Es lo que estaba buscando En la partida pasada Pero no le salió El cancel del salto Para hacer el nerd Pues Airo está de nuevo En muchos problemas No sé cómo le va a hacer Si quiere ganar Ya se fue Ya, bye Termina de nuevo Esto Esto termina más rápido De lo que esperaba Realmente Necesitamos Bueno, estamos a ver que Airo Calme No sé Necesita ser más paciente Más seguro Está perdiendo mucho daño Muy rápido Tiene que cuidarse No sé qué le está diciendo Su capitán Pero Esperemos que le esté diciendo Algo con respecto A este daño Que se está Tragando Totalmente de pitch Rico, sabroso La verdad Venga Empieza el tercer juego De la Winner's Final Esperemos que Que Airo Haga una conversión magistral O algo en su juego Para que pueda Bueno, ya lo vemos Un poquito Camper Buscando cosas seguras Mientras Mientras ahí Ahora Leaf está intentando entrar Buen pivot grab Ahí Uy, iba por el early kill Con el segundo grab En la plataforma Muy buen Muy buen jutsu La verdad Pero Que funcione Ese es otro trabajo Uy Porcentaje de Ding Dong Pero no lo hace Porque sabe que no la mata La verdad Yo no sabía Según yo si se iba Uy Qué buena kill La verdad Es que vemos Airo mucho más consistente En sus castigos Más rápido En las kills Y Leaf En problemas Ahora La verdad No 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 digo que este juego Ya esté para Airo Porque nunca es así Nunca es así para nadie Pero Si Airo Sigue campeando Ese Joglin es impresionante Disculpenme Es que Ahí lo tenía arriba Sin poder bajar Otra vez Un neutral V ahí Intentando ser inesperado Para darle daño A Peach Pero La verdad es que Ya jugando un rato Contra él Te das cuenta Cuando es que lo tira Tal vez también Cambiando la situación De ese neutral V Puede ser clave Backstroke Con ese rage Esperaba que Fuera una Junk Kill Así rápida Fer Esa coronita Y un turnip Uy El pinche ¿Cómo se llama esta mierda? No me acuerdo Como le dicen Pero Lo desperdició totalmente No lo usó mucho Y Pues como decía No Esto no está ganado Airo está perdiendo El estilo de juego Que tenía Todo consistente La verdad Siento que Que cuando tienes la ventaja Empiezas a A bajonear el juego Ya sea porque te sientes confiado Porque te sientes tranquilo De que vas ganando Pero eso Uy Esperen No lo alcanzó Buscando los uppers Para poder matarla Pero ninguno conecta Y ahora Donkey está en problemas Tiene más daño Y Peach Sabemos que tiene Muchas cosas Para poder matar Ahí Cazando el air dodge Pero se siente difícil Se siente muy forzado Que alguien te vaya a dar El air dodge En ese problema Y Corona y Bye La primera stock Estuvo muy bien Pero La segunda La segunda stock Estuvo muy Muy castigable Muy mal jugada De parte de Airo Pero Pues nada que decir